Sueña con una casa llena de magia. Sueña con Navidad. Ven a Sodimac Home Center. Escoge, ilusionate, vuelve a ser niño. Y haz de la Navidad, más Navidad. Siempre con los mejores precios. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Taladro Bawker más 75 accesorios y maleta a solo 99 soles 90. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.